Este miércoles se lanzó el proyecto Alto Impacto La Escalón, que consiste en recuperar espacios públicos dentro de las comunidades, fortalecer la convivencia pacífica y la construcción de lugares de esparcimiento que beneficien a los habitantes. Y para nosotros es un sueño hecho realidad en favor de la gente más pobre. Y en nombre de todos los que soñamos y en nombre mío quiero dar gracias al Señor y a ustedes. En este proyecto estamos trabajando para beneficiar a más de 2.000 personas en las comunidades de Cristo Redentor, Cristo Redentor II, Cristo Paz, José Cecilio del Valle de San Pablo y todos los vecinos de la parroquia de nuestro centro corporativo y nuestros vecinos del centro corporativo del Grupo Agrisal. Teniendo nuestro modelo, logramos identificar aliados y financiadores, aliados ejecutores que se suman a trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de estas cinco comunidades. La inversión total del proyecto es más de un millón de dólares. La embajadora Jane Mainz y el alcalde capitalino hicieron un llamado a trabajar como equipo para disminuir los índices de violencia en el país. Estamos conscientes de que no hay una fórmula mágica para resolver los problemas que las comunidades enfrentan. Sin embargo, sabemos que solo podemos trabajar juntos para asumir este reto de disminuir los índices de violencia y generar más oportunidades y tener un mejor país. La alcaldía no puede por sí sola hacer todo lo que se necesita hacer y todas las obras de infraestructura que necesita nuestra ciudad y todas las obras en beneficio de nuestra gente. Necesitamos esfuerzos conjuntos como este. El evento contó con la presencia y el apoyo de la embajadora de Estados Unidos y el alcalde de San Salvador. El objetivo es contribuir a la prevención de la violencia social y mejorar la calidad de vida de las comunidades de la colonia Escalón. Se espera también que esta iniciativa se replique en más lugares de San Salvador. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprinciagrafica.com.